Voy a entrar. Busquemos ese laboratorio. Jarvis, los sensores detectan fuerzas de Ima. Tarleton viene a por su secuencia. ¿Me has leído la mente? Tú conmigo. Vale. Nat, Quinjet. Lo tendréis y tú también. Oye, te... Vamos, Kamala. No podemos dejar que Ima nos impida contar a la prensa lo de los inhumanos. Creo que nuestro Giorgito está en mosca. Tienes razón, Tony. Se aproxima todo un batallón de naves de combate. Bruce, ¿código verde? Un momento, dame un minuto, ¿de acuerdo? Parecen muy dispuestos a rescatar a la doctora Blanche. Jarvis, atiende a nuestra invitada. Jarvis, la puerta. Oye, Jarvis, ¿puedes abrirla? Lo siento, señor. Yo me bloqueo. Pues habrá que hacer lo a la antigua usampa. Bueno, la cosa se pone seria. ¿Sabes qué? Sobrevive y quizás puedas trabajar para mí. Eso sería una pasada. Genial. Tú te encargas de los robots cabreados y yo del pedazo de metal volado. Me da un placer. Bruce, ¿cómo vamos con lo de cabrearte? ¡Mucho mejor! ¡Naz, encáralo hacia los malos y poneos en marcha! Te llevo ventaja. ¡Ya va! ¡Ya va! Tony, necesitamos apoyo aéreo. ¡Sube aquí ya! Voy enseguida. Jarvis, los cañones. Tarleton irá por ti de un momento a otro. Ábrete paso hasta la sala de control. Arrealea todo lo que se acerque a los núcleos de energía. Entendí. Señorita Khan, han entrado en la sala de control. Voy para allá. Dese prisa. ¡No sé si podré hacerlo! Estamos un poquito ocupados. Depende de ti, Yogurina. Sé que puedes hacerlo. ¡Oh, no! Están destruyendo los núcleos de energía. Aguanta, Jarvis. Voy a pasarles la cara. Justo a tiempo. Están pirateando mis sistemas. Hulk está despejando las turbinas frontales de refuerzos de Tarnacom. Pero tal vez necesitemos refuerzos muy pronto. ¡Acabad con los que podáis! Daños graves a mis sistemas en niveles altos y bajos. Por favor, señorita Khan, ayuda. ¡Ya aguanta! Muy bien. ¿Dónde está la fiesta? A las tres. Los tengo. Cúbreme. ¿Dónde has dejado a la chica? ¡Gracias! ¡Chica! Está en la sala de control dándole lo suyo a Ima. ¿Cómo va a la tercera edad? ¡Ja, ja! Buena. Ya le vas pillando el truco a lo de las coñas ingeniosas, Kamala. ¿Te puedes saber dónde está Hulk? ¡Qué es culpa! ¡Ah! ¡No seman. ¡Ah! ¡Hoo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Yanis... ...sigues siendo... ...tú. Lo siento, pero Jarvis no está en casa, Kamala. ¡Tenemos con esto! ¡Chicos! ¡Tenemos un problema! ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. ¡Aún tienes que vencerme a mí! ¡Ya! ¿Y acabar como los demás inhumanos? Va a ser raro. ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ahora lo verás. Los Avengers te están utilizando, Kamala. Déjate de historias, colega. No te servirán de nada. ¡Qué ingenio! ¡Cállate! Tus nuevos amigos te defraudarán. Es lo único que saben. Yo sí creo en los demás, no como tú. Yo lo hice. Una vez. Vamos a recordarle a ellos de quiénes son los Avengers en realidad. ¿De qué estás hablando? Sí. ¡Cállate! ¡Nos vemos! ¡Corre! ¡Súper! ¡Súper! ¡Fu! ¡Súper! ¡Ahh! ¡Ya! 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 ¡Perminemos con esto! ¡Chicos! ¡Tenemos un problema! ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. ¡Aún tienes que vencerme a mí! ¡Maniobras de suerte! Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Y acabar como los demás inhumanos? ¡Vá a servir! ¡No te largas con Mónica! ¿Por qué haces eso? Ahora lo verás. Los Avengers te están utilizando, cabalas. Déjate de historias, colega. No te olvidarán de nada. ¡Qué ingenuo! ¡Cállate! Tus nuevos amigos te defraudarán. Es lo único que saben. Yo sí creo en Bruce y los demás, no como tú. Yo lo hice. Una vez. Vamos a recordarle al mundo quiénes son los Avengers. Es en realidad. ¿De qué estás hablando? ¡Coño! ¡Gracias! 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 ¡¿Estás bien?! Eso creo, señorita. Pero la doctora Rapaccini ha escapado. ¡Problemas, Kamala! Te necesito encubierta ya. ¡Ya voy! ¡Mónica, se escapa! Estamos en directo desde la experiencia IMA, presenciando el regreso de los Avengers ¡Pero están atacando la ciudad! ¡Grama! ¡Grama! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides? ¡Oh, mierda! Gracias ¡Papá! ¡Que no estoy de buen humor! ¡Espera! ¿Es esto? ¡Gram! ¡Suscríbete al canal!